Bien, vamos a lo que nos convoca en esta hora una palabra, Romanos capítulo 15 versículo 4 Quiero basarme, quiero primero leerle este, dice Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la escritura que tengamos O sea, todo lo que está escrito es literal para nuestra enseñanza, ¿verdad? Es para que usted y yo aprendamos, ¿verdad? Ahora quiero que pongamos, por favor, Reina Valera, Proverbios 14.4 Proverbios 14.4 Proverbios 14.4 dice Sin bueyes el granero está vacío, más por la fuerza del buey hay abundancia de pan Dos realidades Sin bueyes Ahora Moisés dice No pondrás bozal al buey que trilla Pablo también dice en el Nuevo Testamento No pondrás bozal al buey que trilla Porque Dios tiene cuidado de los bueyes Nos dice la iglesia tiene cuidado de los bueyes Porque el buey representa al pastor Sino que dice, la Biblia dice Por eso puse al principio el versículo Todo lo que está escrito Sin bueyes el granero está vacío O sea, si no tengo un pastor Mi granero está vacío Más por la fuerza del buey hay ¿Qué es lo que hay? Vamos, no le tengan miedo a la palabra abundancia Diga hay Abundancia de pan Una versión dice Sin bueyes un establo se mantiene limpio Pero se necesita un buey fuerte Para una gran cosecha ¿Cuánto dicen conmigo 2023? Una gran cosecha Para eso necesito un buey ¿Necesito quién? Un buey Otra versión Nueva versión internacional dice Donde no hay bueyes el granero está vacío Con la fuerza del buey Aumenta la cosecha ¿Qué aumenta? La cosecha Entonces yo como pastor Soy para usted un buey Literal Que tengo que tener la fuerza para predicarle Que tengo que tener los argumentos Las razones Para poder convencerlo De que usted necesita Un Un pastor Un buey Usted necesita un pastor Porque sin pastor El granero está vacío Pero por la fuerza del pastor Por la fuerza del pastor ¿Qué es lo que hay? Abundancia Abundancia de pan Siempre va a ver Satanás Odia la labor del pastor Los egipcios Despreciaban La labor del pastor Por eso José Le dijo A sus hermanos Cuando le digan ¿Cuáles son sus labores? Digan que son Pastores Para que le dé la mejor tierra Que era la tierra de Gosén En la tierra de Gosén Fueron enviados Los hermanos de José Porque los egipcios Menosprecian Desprecian La labor del pastor Satanás Odia al pastor Yo me convertí Por un pastor Yo conocí a Cristo Por un pastor Satanás Odia al pastor Satanás Satanás lucha ¿Para qué? Para que usted pierda La confianza En su pastor Porque Satanás Conoce esta palabra Que sin pastor Tu granero Literal Está Vacío Pero si tú tienes Un pastor Que está orando Por ti Si tú tienes Un pastor Que está clamando Por ti Gimiendo por ti Dice que Por la fuerza Del pastor Hay abundancia De Hay abundancia De pan Me gustó La primera Sin buey Un establo Se mantiene Limpio Pero se necesita Diga se necesita Un buey Fuerte Para una Gran Cosecha No, no No un buey Débil Se necesita Un buey Fuerte ¿Para qué? Para una Cosecha O una Gran Cosecha Entonces Mi labor Como pastor Es poder Enseñarle La palabra De Dios Para que Usted y yo Seamos bendecidos A través De su Palabra Vamos al libro De éxodo Capítulo Número 23 Versículo 19 Éxodo Capítulo 23 Versículo 19 Pido perdón Porque estoy Sin corbata Éxodo 23 Versículo 19 Dice que me saqué Diez años Si no me lo digo yo Éxodo 23 Versículo 19 Dice así Las primicias De los primeros frutos De tu tierra Traerá a la casa De Jehová Tu Dios Las primicias De los primeros frutos Ahora Yo estoy siendo Un buey Con fuerza Para predicarle Esta palabra No guisarás El cabrito En la leche De su madre ¿Qué significa eso? Para el día 31 de diciembre Mucha gente Toma poroto Los tira de ajo La cama Papas De ajo La cama Para que le vaya Bien el año 2023 ¿Sí o no? Mucha gente Hace Cosas raras Para que le vaya Bien en el año 2023 Pero a nosotros Los cristianos Dios dice Traer las primicias Ahora ¿Qué es más fácil? Pescar un kilo De papas Y tirarlo de ajo ¿Qué es más fácil? Pescar un kilo De poroto Y tirarlo de ajo ¿Sí o no? ¿Es difícil Traer las primicias? Es difícil Para mucha gente Es difícil Por eso la Biblia dice Las primicias De los primeros frutos De tu tierra Traerás A la casa De Jehová Tu Dios ¿Dónde lo atraerá? A la casa Del pastor A la casa De Jehová Y dice No La palabra No es No guisarás El cabrito En la leche De su De su madre Versículo 20 He aquí Yo envío A mi ángel Delante de ti O sea Hay una exigencia Literal Hay algo Que Dios te pide Trae las primicias Lo primero Traerla Pero Dios dice He aquí Por eso le leí al principio Todo lo que está escrito Es para nuestra enseñanza He aquí Yo envío Mi ángel Delante de ti Para que te guarde En el camino Y te introduzca En el lugar Que yo he preparado ¿Cuántos creen Que Dios Ha preparado Un lugar para nosotros? En el lugar Que tú estás No es el lugar Apropiado Tú y yo Estamos en el lugar Porque no tenemos Otra cosa Y nos esforzamos Por lograr Pero La Biblia dice He aquí Yo envío Mi ángel Delante de ti Para que te guarde En el camino 2023 Diga 2023 El ángel De Jehová Va delante de mí Y para que me Introduzca En el lugar Que yo He preparado Quiero poner énfasis En eso Dios Ha preparado Un lugar Para cada uno De nosotros Yo vengo De Coronel De Schwager Llegué a Santiago En el año 79 Dios Me había Preparado Un lugar Para predicar El evangelio Dios Me había llamado A ser pastor Yo era policía Dios me llamó Para ser pastor Era un lugar Pero el ángel De Jehová Iba delante de mí Él preparó El camino Y él me puso En el lugar Que yo Te he preparado Entonces yo quiero Declarar Una palabra Sobre usted En esta mañana Porque el lugar Donde tú estás Hoy No es el lugar Que Dios Ha preparado Para ti Porque para llegar Al lugar Que Dios Ha preparado Para ti Necesitas un ángel Que vaya Delante de ti Mostrándote el camino Mostrándote el camino Por ahí sí Por ahí sí Por ahí no Ese es el camino Y en ese lugar Dios Te mete En el lugar Que él Ha preparado Para ti ¿Están preparados Para recibir esta palabra? ¿Sí? ¿Cuándo están preparados? Quiero que la crea Dios Tiene un lugar Preparado Necesito el ángel Sola No puedo Necesito el ángel Mis capacidades No son suficientes Mis títulos No son suficientes Necesito el ángel Necesito unir Lo humano Con lo divino Lo necesito Porque sólo Lo humano No es suficiente No es suficiente La habilidad La capacidad La inteligencia No es suficiente Necesito un ángel Que me vaya mostrando Él El camino Cuando uno busca La palabra primicia Nuestra iglesia Una vez al año Entrega su primicia Al Señor Es el primer fruto O el más temprano Una fruta selecta El comienzo De un sacrificio Consistía En la parte De la cosecha Que maduraba Más temprano Era la más Escogida O sea Mi primicia Es algo Que escojo No es sólo Un cumplimiento Por cumplir algo Sino que es algo Que yo tengo Que escoger Se hacían Ofrendas especiales De primicia En cada una De las tres Grandes fiestas De las tres Grandes fiestas Anuales de Israel La primera Primera fiesta La de los panes Sin levadura Segunda fiesta La de Pentecostés Tercera fiesta La de los tabernáculos En estas tres fiestas Israel Subía a Jerusalén A entregar Sus primicias Tres veces al año Nosotros Nosotros la hacemos Una sola vez La primicia Había que traerla A la casa De Jehová Entonces ¿Cuál es la promesa Que Dios nos da? ¿Cuál es el beneficio Por obedecer? ¿Cuál es el beneficio Por obedecer A la palabra De Dios? He aquí Yo envío Mi ángel Wow He aquí Yo envío Mi ángel Delante de ti No va detrás de ti No va al lado tuyo Va delante de ti ¿Cuántos lo creen hermano? Para que te guarden El camino ¿Por qué? Para que te guarden El camino Porque va a haber oposición Cuando Dios te pone En el lugar correcto Va a haber oposición A gente no le va a gustar Que tú llegues Pero es el lugar Que Dios ha preparado Para ti Pero Dios te introduce Dios te introduce En el lugar Que yo He preparado ¿Cuántos creen Que Américo de Espucio 2701 El lugar donde Nos vamos a ir Es el lugar Que Dios ha preparado Para nosotros Dios lo ha preparado Pero Dios Tuvo que enviar Su ángel Hay un lugar Que Dios ha preparado ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo Con todo mi corazón Hay un lugar Diseñado De Dios Para ti Señoras Y señores Dios es soberano Dios tiene el control De todas las cosas ¿Cuántos lo creen? Vamos a Proverbios Capítulo 3 Versículo 9 Proverbios Capítulo 3 Versículo 9 Dice Honra a Jehová Con tus Con tus bienes Yo escribí aquí En mi cuaderno No quiero ofender A nadie Cuando no valoras Algo No lo honras La Biblia dice Honra Jehová Con tus bienes Cuando no valoras A Dios No lo honramos Chao Me voy Cuando no valoras Algo No lo honras Tenemos que tener Cuidado con eso ¿Por qué no lo honramos? Porque no lo valoramos No le damos La importancia No le damos El valor Donde no hay honra Hay desprecio Donde no hay honra Hay desprecio Despreciamos La Biblia dice Honra Jehová Con tus bienes Honralo Tener la capacidad De reconocer Que todo le pertenece A Dios Y que tú y yo Solo somos Buenos Administradores De lo que Él ha puesto En nuestras manos Para poder Administrar Cuando no valoras Algo No lo honrarás La honra No es algo Que se exige La honra Es algo voluntario Que nace en el corazón Honrar No es adorar Es valorar Honrar No es cerrar los ojos Y adorar Honrar Es valorar Por eso Pablo dice Honra A tu padre Y a tu madre ¿Para qué? Para que haya La largura de día Y para que te vaya bien La honra La honra Desata Cosas Extraordinarias Yo necesito Que en esta tierra Me vaya bien Yo necesito Tener La largura de día Para ver A mis nietos Casados Ver al Titín Casado Ver a la Sofi Casada Vestida de blanco Ta 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 Y poder Pedirle al David Que yo pueda Orar por ella Tal vez no la voy a Cazar yo La irá a cazar él Pero déjame Poner las manitos Sobre ella Honra La honra De poder honrar Generalmente Al liderazgo No se honra Recuerde lo que le pasó A Jesús en Nazaret No pudo Hacer Ningún Ningún milagro En su tierra ¿Por qué? Porque la gente Lo conocía La gente jugó A la pelota con él Los niños jugaron A la pelota con él Lo conocía Lo despreciaron Lo menospreciaron Lo menospreciaron Es el hijo El carpintero Es el hijo De María Él hacía Milagro En todos lados La gente Venía para verlo De todos lados De todas partes La gente venía En el único lugar Donde no hizo Milagro Fue en su tierra Donde la gente Lo conocía En vez de estar orgulloso En vez de valorarlo En vez de cuidarlo Lo despreciaron Dice que lo llevaron A un lugar A un monte Y querían tirarlo Hacia abajo Así dice la escritura Y dice que Él subió al monte Lo llevaron Donde lo llevaron Y de repente Se paró Y dijo Y salió Entre medio El que me toca Se muere Y bajó ¿Qué es la honra? ¿Qué desata la honra? La honra Desata milagros Él no hizo Ni un milagro Literalmente Él no hizo Un milagro En su tierra Con su gente Con su vecina Los conocía Ellos Los conocían A él Pero no pudo Hacer ni un milagro Porque lo despreciaron Honrar No es adorar Es valorar Toda honra Trae beneficio Toda honra Trae beneficio Si tenemos que cuidarnos De la honra Porque puede pasar A idolatría Mucha honra Es idolatría Poca honra Es desprecio Entonces uno tiene que saber Controlar Lo que es honra Porque a veces caemos En lo que es la idolatría Y todos tenemos pies de De barro Todos Tenemos pies de barro ¿Cuántos están escuchando Esta palabra? Las primicias No son diezmo Ni ofrenda Todo lo que es primero Le pertenece a Dios Tu primogénito Es mío Dice el Señor Todo lo primero Le pertenece a Dios Yo soy el mayor De mis cinco De mis cuatro hermanos Somos cinco hombres Yo soy el primogénito Mi mamá no era evangélica Mi papá no era evangélico Pero Dios dijo Este es mío Lo primero Es consagrado Y separado Para el uso Exclusivo Del reino Del reino de Dios Porque tú y yo Nos movimos en reino ¿Por qué Dios pide lo primero? Porque Él quiere Que tú y yo Tengamos mentalidad De reino Por eso cada vez que oramos Venga tu reino Venga tu reino Las primicias Establecen el estándar Para el resto del año El favor Es el acceso divino A lugares Personas y cosas Es el mayor beneficio De la honra Como Dios te honra En lugares Con personas Y con cosas Dios te honra Dios lo hace Dios se encarga De hacerlo De honrarte ¿Cuándo están escuchando Esta palabra? Debemos hacer Buen uso De nuestro recurso Pues ese Es el camino Recto Para incrementarlo Para ampliar Para aumentar Y acrecentar Tú y yo Somos responsables De la administración Nosotros todos los días Lunes nos juntamos Con el Pastor Ira Con el Pastor Roberto Con el Pastor Antonio Con el Pastor Miguel Y nos juntamos Para ver Todo lo que son Lo que significa Los presupuestos Para Américos Espucios 27.01 ¿Cómo queremos Administrar bien Lo que Dios Se está poniendo En nuestras manos? No lo veo solo Hay un grupo De personas Que está ahí Está el Davi Que están ahí Estamos viendo Trabajando Viendo ¿Cómo usamos? De manera correcta Lo que es del Señor Lo que es del Reino En la multitud De consejeros Hay sabiduría Por eso La importancia De ser Buenos Administradores Porque cuando tú Eres buen administrador Dios te da más Dios te bendice más Y eso es lo que ha pasado Con nosotros Dios nos ha ido dando más Dios nos ha ido ampliando Toda la visión De influencia Toda la visión De penetrar De llegar En los medios De comunicaciones ¿Por qué? Porque Dios Ve nuestros corazones Ve las intenciones De nuestro corazón De poder Proclamar Las buenas Nuevas De salvación De anunciar Las buenas nuevas De anunciar El Evangelio De poder decir El Espíritu del Señor Está sobre mí Y me ha ungido Para dar buenas nuevas A los pobres A los abatidos De corazón A los quebrantados De corazón A proclamar El año agradable De la buena voluntad Del Señor Por eso les puse El principio Todo lo que está escrito En esta palabra Es para nuestra enseñanza Es para que tú y yo Caminemos en la palabra Del Señor Para que seamos personas Que obedezcamos A la palabra del Señor No quiero ser oidor Solo de su palabra Quiero ser hacedor De su palabra Quiero poner por obra Su palabra ¿Cuánto lo creen hermano? ¿Cuánto le da un aplauso Al Rey de Reyes? Ahora Aquí hay una demanda Honra a Jehová Con tus bienes No dice Trata Tal vez quizá Haz un esfuerzo No Es una orden Es enfático Honra a Jehová Con tus bienes Y con las primicias De todo tu fruto Pero ¿Cuál es el beneficio? Si alguien te exige Porque hay un beneficio Veamos el beneficio Versículo 10 Y serán ¿Y por qué dice serán? Porque primero hay que Honrar Si yo no honro No van a ser llenos Pero Él me da la promesa Él me da la promesa Entonces ¿Cuál es la promesa? Serán llenos tus graneros Con Con abundancia No, 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 no No es solo que Trae la primicia Trae la primicia Y arréglatela solo No Hay beneficios Ahora Los beneficios Son más grandes Que la demanda Porque serán llenos tus graneros Si Si usted no tiene un buey Que le predique Esta palabra Con la fuerza Si usted no tiene un buey Y un pastor Que le hable De esta palabra Siempre Sus graneros Van a estar A media Casi vacíos Casi nada Solo algo Pero Pero si yo Cumplo La promesa Honra Jehová Con Con tus bienes Y con las primicias Dice Serán llenos tus graneros Con abundancia Y tus lagares Rebozarán de De mosto Muchas veces Nos cuesta Predicar esta palabra Porque cuidamos Nuestra imagen Muchas veces No predicamos Esta palabra Y la Y Y una verdadera religión Es aquella Que tiene conocimiento La verdadera religión Es la que tiene Conocimiento De su palabra Y Y yo quiero ser Un buey Con mucha fuerza Mientras Dios lo diga Serán llenos tus graneros Hay una versión Que dice Tus graneros Se llenarán De trigo Diga conmigo Se llenarán Podemos declarar 2023 Todo el mundo Está diciendo Que el 2023 Va a ser malo Todos Todo el mundo Pero el mundo Pero la Biblia dice Que si tú y yo Obedecemos a la palabra Hacemos lo que dice La palabra Dios va a activar Sus promesas Y va a decir Tus graneros Se llenarán de trigo Y tus bodegas Rebozarán de vino Rebozarán Otra versión dice Entonces Él Llenará Tu granero Y Y tus tinajas Se desbordarán Del buen vino Eso es tremendo Nosotros no tenemos Una cultura De cosas llenas Nosotros tenemos Cultura de cosas Vacía La cultura nuestra Es poco La cultura nuestra No queda Casi nada Nosotros no tenemos Una mentalidad Graneros llenos Nosotros no tenemos Cultura de graneros Llenos Cuando la promesa Es Que Dios Quiere llenar Nuestros graneros Dios quiere llenar Tus graneros El 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 Salmo 23 Uno dice Jehová mi pastor Y nada me faltará No No dice Que te vas a enriquecer Te dice Nada te va a faltar 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 Esa es la promesa Que Dios dice Nada te va a faltar Nada te va a faltar 2023 Nada te va a faltar Nada te va a faltar Mientras tú y yo Alabemos al Rey de Reyes Y Señor de los Señores Nada nos va a faltar Dios se va a encargar De manifestar su gloria Y siempre Cada mañana Oraremos Dame el pan de cada día Danos los Hoy Danos el pan de cada día Dame el pan de cada día Dámelo Danos los Hoy Danos los hoy Cuando están recibiendo Esta palabra Yo no quiero Que te pase esto A Geo 2 16 Yo no quiero Que el 2023 Te pase esta palabra Se puso Fome pastor Antes que sucediesen Estas cosas Antes Diga conmigo Antes Venían Al montón De 20 Efas Y habían 10 Oré por 20 Y oré por 20 Necesito 20 Pero mi realidad Es que encontré 10 Mi presupuesto Es de 20 Para que yo gane Tengo que tener 20 Pero cuál es mi realidad Encuentro la mitad 10 Oré por 20 Lloré por 20 Clamé por 20 Necesito 20 Pero cuál es la realidad Encontré 10 ¿Qué me pasa Cuando encuentro 10? Primero tengo que asumirlo Primero tengo que asumirlo Segundo tengo que justificarlo Tengo que justificar Tercero Tengo Que vine por 20 Y encontré 10 Tengo que Demostrarle a otros ¿Por qué encontré 10? Y ahí Nos llenamos de excusas Entonces la Biblia dice Venían al montón De 20 Efas Y había 10 Venías a largar Para sacar 50 cántaros Y habían 20 O sea Ya no es el 50% Ahora son el 40% 50 cántaros Y habían solo 20 O sea Oré Oré por 50 Lloré por 50 Clamé por 50 Porque lo que yo necesito Son 50 Pero mi realidad Es Son 20 ¿Dónde está mi ganancia? ¿En las 20? No Mi ganancia estaba En las 50 ¿Dónde estaba mi producción? En las 50 En las 20 Quedé para atrás Estoy perdiendo Ahora Cuando uno hace un proyecto Por 50 Y encuentra 20 Hay cosas que no consideré En el proyecto Entonces yo oro por 50 Clamo a Dios por 50 Le digo Señor Son 50 las que necesito Pero en mi realidad Encontré 20 Pero quiero que mire esto Versículo siguiente Os herí con viento solano Con tizoncillo Y con granizo En toda obra De vuestras manos Mas no os convertiste A mi Dice Jehová Mire lo que dice El versículo 18 Medita Piensa ¿Por qué Vas por 50 Y encontrás 20? Medita Reflexiona Considera Desde este día Diga conmigo Desde este día en adelante Desde este día en adelante Desde el día 24 del noveno mes Desde el día Diga conmigo Desde el día En que se echó El cimiento del templo Y aquí viene la relación Con el templo Porque de repente Tú y yo 50 Pero no pensamos En el templo No pensamos En primicia No pensamos En diezmo No pensamos Nada en esas cosas Pero cuando Cuando relaciono Al templo Cuando relaciono A la obra de Dios Mire lo que pasa De Jehová Dice Meditad pues En vuestro corazón Titín ¿Pónde vais? A ver el partido Apague la tele Desde el día Que se echó El cimiento del templo El principio El cimiento La Biblia dice Dice Medita Piensa Analiza Analiza Piensa Mira lo que dice El versículo siguiente Este me encanta No está aún La simiente Del granero Chaparro Mi güey No veo nada Ni la vid Ni la higuera Ni el granado Ni el árbol De olivo Ha florecido Todavía Diga todavía Diga conmigo ¿Cuántos ni hay? Un ni Dos ni Tres ni Cuatro ni Todos son Ni Más desde este día ¿Qué dice? Que llegaste al templo Que viniste a alabar Al Rey de Reyes Y al Señor de los señores ¿Cuál es la promesa? No dice de ayer Dice desde este día Dice desde este día Cuando tú y yo Nos relacionamos Con el templo Cuando tú y yo Nos relacionamos Con el Señor Cuando tú y yo Nos relacionamos Con Él ¿Qué pasa? Dios nos empieza A bendecir Él nos empieza A ayudar Dios empieza A hacerlo ¿Por qué? Porque desde este día ¿Qué día es hoy? Domingo Domingo ¿Cuánto? 18 de diciembre Usted se relacionó Con la iglesia Usted vino A la iglesia Pudo haberse quedado Viendo el partido Argentina Con Francia Pero usted quiso Relacionarse Con la iglesia Porque usted ya No quiere ir Por 50 Y encontrar 20 Estoy cansado De ir Por más Y siempre Encuentro menos ¿Cuánta gente Se levanta En la mañana Se proyecta? Señor Hoy día Quiero que tú Me bendigas Y en la noche Se acuesta Igual Peor No pasó Nada Voy por 50 Y voy a encontrar 50 ¿Y qué es lo que va a producir eso? La bendición de Dios La bendición de Dios Te va a permitir Que tú vayas por 50 Y encuentres 50 La bendición de Dios Va a permitir Que tú vayas por 20 Y encuentres 20 Porque es La bendición de Dios La que te ayuda Es la bendición De Dios La que te permite Lograr tu meta Lograr tu meta Es la bendición Del Del Señor Cada día No está Un nacimiento En el ganero Es verdad 2000 2022 No he visto una Es verdad Puros problemas Lo inimaginable Malo Puro malo Inimaginable Aún La simiente En el granero Ni la vid Ni la higuera Ni el granado Ni el árbol de olivo Ha florecido todavía Diga todavía Pero eso no significa Pero eso no significa Que no va a florecer Necesito la bendición De Dios Para que a contar De este día Algo empiece a suceder Algo me empiece a pasar Algo empiece a suceder En la iglesia En mi casa En mi familia En mis hijos Y en los hijos De mis hijos A contar De este día Cuando te relacionaste Con la iglesia Cuando te relacionaste Con la iglesia Dios te empieza A bendecir Entonces ya no voy Por cincuenta Ahora voy Por cien Y voy a recibir cien Ahora voy a tirar El tejo Más allá Diga conmigo A contar De este día Volvamos Volvamos a Proverbios 3.9 Honra Jehová Con tus bienes Y con las primicias De todos tus frutos Cuando no valoras Algo No lo honras Esta es una cultura De honra Honra a tu padre Y a tu madre Honra a los príncipes A los gobernadores Honra La Biblia Tiene una cultura De honra Tenemos que honrar Al jefe Es que usted No conoce A mi jefe Es verdad No lo conozco Pero conozco La Biblia Y la Biblia Dice honralo Honra a tu jefe Que Dios nos bendiga Que Dios nos ayude Honra Jehová Con tus bienes Y con las primicias De todos tus frutos 2023 Versículo siguiente Y serán llenos No voy a tener dudas Porque el 31 de diciembre Voy a traer Mis primicias Y voy a descansar En el Señor Y Dios va a hacer Cosas increíbles Dios va a hacer Cosas maravillosas No voy a tener Temor Ni miedo Si me va a ir Bien o me va a ir Mal el año Porque yo ya cumplí Con el Señor Ya cumplí Con el Señor Tengo paz Y Él es justo Él no es injusto Él es un Dios justo Él no es injusto Entonces si yo traigo Mis primicias El 31 de diciembre Que generalmente Cuando entregamos Nuestra primicia Ahora imagínense Cuánto más Podemos traer el templo Imagínense Cuánto más Cuando mi primicia Va a ser usada Literalmente Para 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 Américo de Espuccio 2701 Cerrillo 70 mil metros cuadrados 20 mil metros construidos 2 mil estacionamientos O sea La motivación Que tengo Es tremenda Porque me estoy relacionando Con el templo Me estoy relacionando Con el cimiento Del templo Me estoy relacionando Con el cimiento Del templo Entonces Imagínense Comprar Un terreno Como esto Por la fe Por eso Mi mamá Me puso Fer Fernando Honrar No es adorar Porque hay gente Que dice No yo Adoro al Señor Honrar Es valorar Lo que tengo Eso significa Honra Tremendo Desde el templo Chile Hace 40 años Venimos Una vez al año Traemos nuestras primicias Y como el Señor Nos ha bendecido Como el Señor Nos ha ayudado Me encantaba El mensaje Del Pastor Roberto Hoy día A la mañana Porque son gente De nuestra congregación Que Que Dios Los ha bendecido Dios Los ha prosperado La gente Que son bendecidas En la iglesia No hablan De prosperidad Solo quieren Ellos Ser prósperos Para que Dependan De ellos Pero Pablo No es así Pablo dice No busco Darivas Sino que Busco frutos Que estén En su cuenta Pablo diciendo Como pobre No es que sea pobre Como pobre Pero enriqueciendo A muchos Esa es la mentalidad Del reino Que suba el coro Por favor Yo declaro Que el 2023 Dios tiene un lugar Preparado Para ti Preparado Para ti Honrar No es adorar Es valorar Toda honra Trae beneficio Toda honra Toda honra Trae beneficio Toda Póngase de pie Por favor Vamos a orar Vamos a pedirle a Dios Que nos ayude Y vamos a decirle Señor Quiero hacer bien Las cosas Me he equivocado Tantas veces Necesito un buey Necesito un pastor Al cual yo pueda oír Escuchar Y que a través Del Espíritu Santo Él me hable A mi corazón Habla mi vida Necesito cambios No puedo seguir Otro año Como este año Quiero ver al Señor Y para eso Necesito la bendición De Dios Y yo quiero orar Por esa bendición Para ustedes Soy pastor Y quiero que nunca Pierda la fuerza Y el día que pierda La fuerza Va a llegar El irra Él viene con Nueva fuerza Pero siempre Usted va a tener Con fuerza Yo sé que hay Diferentes maneras De predicar Hemos privilegiado El carisma Más que el carácter Que Dios nos ayude A tener carácter Que seamos gente Con carácter Porque el carácter Crea estructuras Si no hay carácter No hay estructura Es pan para hoy Hambre para mañana Porque basamos Nuestra religiosidad En un don En ser carismáticos Por eso Lo que más Lo que más Le ha costado A la iglesia evangélica En Chile Es tener carácter Tiene lindos dones Tremendos dones Pero sin carácter Y lo que necesitamos Es una iglesia Con carácter Pastores con Carácter Si usted me pregunta Chaparro ¿Qué prefieres? ¿Un pastor carismático O un pastor Con carácter? ¡Con carácter! Porque el carácter Crea Literal Estructuras Que Dios nos bendiga Vamos a orar Vamos a pedirle a Dios Que nos ayude Vamos a pedirle a Dios Que nos dé la fuerza Quiero que ores Junto conmigo Amén Quiero que ores Junto conmigo Y quiero que repita Esta oración Señor Jesús Quiero darte gracias Te necesito Dios Te necesito Dios Más que el agua Más que el aire Más que el aire A ti te necesito A ti te necesito Necesito que me ayudes Necesito que me ayudes Necesito un año diferente Necesito un año diferente Necesito un año distinto Necesito un año distinto Señor yo necesito Cambios extraordinarios Señor yo necesito Cambios extraordinarios Y en esta mañana En esta mañana Quiero pedirte Que tú me ayudes Quiero pedirte Que tú me ayudes He entendido Por tu palabra He entendido por tu palabra Que necesito tener carácter Ayúdame señor Ayúdame señor A decirle no al pecado A decirle no al pecado A decirle no a los vicios De poder decirle no a la maldad Poder decirle no a la maldad Y poder creer Y poder creer De que hay algo nuevo De que hay algo nuevo Diferente Diferente Extraordinario Extraordinario Que esta iglesia Esta iglesia Sea una iglesia de fuerza Sea una iglesia de fuerza Que tenga autoridad Que tenga autoridad Que tenga poder Para deshacer La obra del diablo Para atar demonios Para atar espíritus contrarios En el nombre poderoso de Jesús Señor sana a los enfermos Libera a los cautivos En el nombre de Jesús A través de la radio A través de la televisión A través de las redes sociales Manifieste su gloria Que nadie se vaya como ha venido Que nadie se vaya como ha venido Hoy me conecté con la iglesia Hoy me conecté con la iglesia Y cuando me conecto con la iglesia Cuando me conecto con la iglesia A contar de ese día A contar de ese día Algo me sucedió Algo me sucedió Algo me pasó Algo me pasó Y me estoy desarrollando Y me estoy desarrollando El primer día que llegué a la iglesia El primer día que llegué a la iglesia Algo me sucedió Algo me sucedió Algo me pasó Y yo te pido en esta mañana Que la gloria de Dios Que la presencia de Dios Se esté moviendo De una manera sobrenatural Enseñame a honrar Enseñame a honrar En el nombre poderoso de Jesús En el nombre de Jesucristo Ayúdame a ser fiel con mis primicias Quiero ser fiel con mis primicias Porque al ser fiel con las primicias Dios va a ser fiel con sus promesas Tus graneros serán llenos Y serán llenos tus graneros No dice está lleno el granero Dice y serán llenos tus graneros Porque antes Tenemos que traer nuestras primicias Tenemos que traer nuestras primicias Quiero que levante sus manos Un minuto por favor Quiero que levante sus manos Al cielo Quiero que levante sus manos Y dile Señor aquí estoy El pastor no me conoce Pero tú me conoce Y yo te pido que tú nos ayudes Señor Danos la fuerza y la gracia Perdona mis pecados Perdona mis debilidades Mis iniquidades Que muchas veces están delante de ti Señor Háblame a través de tu palabra cada día Manifiesta tu gloria Señor Manifiesta tu gloria Señor Manifiesta tu gloria Señor Derrama tu gracia Derrama tu misericordia en cada uno de nosotros Bendice nuestra casa Nuestra familia Los hijos Los hijos de mis hijos Oro por tus hijos Le pido a Dios que te ayude con tus hijos Que Dios te dé la fortaleza La sabiduría Para criar a tus pollos Que Dios te bendiga en esta mañana Te adoramos Te adoramos